Tírala Estás ahí dejándote admirar Un mezcal nomás para envalentonarme Quiero sacarte a bailar, no me importa a nadie más Ahora quiere que le baile pegadito, por favor ponme un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor Mi cuerpo quiere lo que tú tienes Es un impulso que no quiero controlar Y tú me sabes que ya me tienes Se ve de lejos que te mueres por bailar Ahora quiere que le baile pegadito, por favor ponme un danzón Un mezcal nomás para envalentonarme Quiero sacarte a bailar, no me importa a los demás Ahora quiere que le baile pegadito, por favor ponme un danzón Y ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor Y ya no quiere un danzón Y ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor Y ya no quiere despacito, por favor ponme un danzón Y ya no quiere despacito, por favor ponme un danzón Y ya no quiere despacito, por favor ponme un danzón